Y vamos a hablar de un tema que nos interpela a todos de alguna manera. En Montevideo la mayor parte de los accidentes fatales de tránsito ocurren en rutas y en los municipios A, D y F. Y cerca de la mitad de ellos tienen como víctimas a motociclistas y menores de 30 años. En este marco las autoridades departamentales de Montevideo tienen como objetivo bajar en un tercio la tasa de mortalidad en accidentes para el año 2025. Bueno, vamos a intentar conocer cuáles son las acciones que tienen previstas para este tema. Y para eso invitamos, ya está en nuestra mesa Gerardo Barrios, el ex coordinador honorario de la unidad de siniestralidad y lesividad de la intendencia de Montevideo. Y además, ustedes saben, es expresidente de la UNASED. Barrios, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Hablábamos de mortalidad en rutas y en algunos lugares puntuales de Montevideo. ¿Cuáles son los números que se manejan en Montevideo en cuanto a las tasas de mortalidad? El tema, primero que es un tema nacional, segundo que es un tema que debería ser prioritario en las políticas y las estrategias que tiene el país en materia de seguridad vial. En tercer lugar, esto tiene un costo social enorme porque, por ejemplo, el año pasado hubieron 25.500 lesionados en el tránsito a nivel nacional. Esa es la peor cifra registrada en todos estos últimos años y, por lo tanto, eso debería llevar a la recapacitación, a pensar qué es lo que está pasando, a revisar lo que se hace. Lo que se hace es totalmente insuficiente para bajar la tasa de mortalidad. El año pasado cierra con 422 fallecidos, igual que en el 2019. Estamos hablando a nivel país, porque esto es un problema país. Está bien analizar cuáles son las buenas prácticas que se realizan, por ejemplo, en Montevideo y que explican que Montevideo tiene la menor tasa de mortalidad del país. Entonces, bueno, eso no es por casualidad. Es decir, en el tránsito, en la seguridad vial, no hay casualidades, hay causalidades. Y uno tiene que estar permanentemente revisando lo que hace si no obtiene los resultados esperados. Y eso es un poco la preocupación que nosotros tenemos con relación a que se ha abandonado una estrategia que permitía descender sistemáticamente y sostenidamente la cantidad de fallecidos en las vías públicas del año 2008 en adelante, a una meseta que, en definitiva, lo que traduce es que no se están obteniendo los resultados esperados. ¿Cuál era esa estrategia que se dejó de lado? Bueno, por ejemplo, la planificación. Ustedes pregunten, ¿cuántos planes hay en el país? Yo digo, por eso, cuando llegamos a Montevideo, lo primero que hicimos fue escribir el plan 2019-2020 y 2021-2025. ¿Por qué es importante la planificación? Porque nos obliga a que todos los esfuerzos estén orientados a las metas propuestas. Y las metas propuestas se basan en las recomendaciones a nivel mundial. Nosotros no inventamos nada. Lo que hacemos es aplicar las evidencias que hay, por eso yo siempre ando con todos los documentos. Porque, en definitiva, se trata de no descubrir el agujero del mate y ya está. Es decir, poner en práctica aquellas cosas que son útiles. Entonces, si uno no tiene esos resultados esperados, bueno, tiene que corregir. Y para eso es necesario establecer estas políticas que nosotros decimos que tienen, digamos, resultados en función de que sea la aplicación de las buenas prácticas a nivel, digamos, nacional. Y no hay un plan a nivel nacional en este momento, entonces. No hay. Si tú vas a la página web, no hay un plan. No hay un plan departamental. No hay un plan nacional. No hay una meta propuesta. Yo les pregunto a ustedes, si son periodistas y que investigan, ¿qué es lo que pasó con Lunacev que desapareció de los medios? Si no es por ustedes y algún otro canal o algún otro medio, muy, muy, muy pocos aparte, este tema no está en la agenda pública. Y ojo al gol. Esto es multicausal y, por lo tanto, es multiinstitucional. Esto requiere el compromiso de otras instituciones. Y eso es el liderazgo de la Lunacev, por un lado, generando ese compromiso. Y este tema no ha sido un tema planteado, por ejemplo, por el Ministerio de Salud en forma permanente. ¿Cuántas veces un Ministro de Salud habló de este problema que se puede evitar? ¿Cuántas veces se habló de que hubieron 3.500 graves el año pasado? O, como decíamos, los 4.22 fallecidos o 25.000 lesionados. Ese costo social que tiene el país se puede evitar. Ahora, se puede evitar si se establecen políticas adecuadas. Lo que usted está planteando es que la ausencia de plan incluso encuentra un correlato en cómo ha evolucionado las cifras, porque veníamos de descensos, de muertos en la siniestralidad, y eso se ha generado una meseta. Por otro lado, uno lo que ve en el tránsito, hablando a nivel nacional, que hay algunas políticas que se han desarrollado. Lo que conversábamos antes de la tanda, el tema de las cámaras, por ejemplo, como una estrategia de reducir determinadas velocidades en algunos puntos y, por ende, reducir la siniestralidad. ¿Qué visión tiene usted sobre esa política en concreto? La discusión nunca puede centrarse en radares sí, radares no, como se lo quiso poner. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La velocidad es un factor, pero esto es multifactorial. Si uno no actúa en varios factores, que son los que causan las muertes y las lesiones, fracasa en la estrategia planteada. ¿Cuál es el fracaso? El fracaso es tener este año pasado la misma cantidad de fallecidos que se tuvo en el 2019. Por lo tanto, toda la estrategia de colocación de radares, cosa que nosotros apoyamos, tiene que ir acompañada de otras acciones. Como no fue acompañada de otras acciones, en base a la ausencia de planificación, el resultado no es el esperado, porque el resultado tiene que ser bajar la mortalidad. Nuestra meta tiene que ser esa. Las acciones que se realizan tienen que estar orientadas a ver el impacto que tiene en disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos en las vías públicas. Si no lo logramos, bueno, tenemos que revisar. Y si la prioridad nosotros la establecemos, por ejemplo, en un ámbito donde no hay repercusión inmediata, por ejemplo, educar. ¿Hay que educar? Sí, hay que educar. Claro que hay que educar. Pero la educación por sí misma no va a cambiar esa realidad. Es lo mismo que el tema de los radares. Por lo tanto, hay que actuar en aquellas acciones que salvan vidas. La velocidad es un factor. Pero si yo te digo, mirá qué es lo que pasa en nuestro país, la mitad de los que se lesionan y fallecen son motociclistas. ¿Cuál fue el plan establecido en estos cuatro años para disminuir la cantidad, digamos, de lesionados por no uso de casco, por no respetar la norma de no consumir alcohol o drogas para conducir, la velocidad, es decir, la ropa reflectiva. Esos factores, sistema de retención infantil, todavía hoy tenemos casi un 60% de los niños que viajan sin sistema de retención infantil. Y eso no es porque los padres no los quieran, no. Ahí hay que pensar qué es lo que pasa en nuestro país y si se va a seguir haciendo lo mismo. Más de lo mismo es tener más cantidad de lesionados y fallecidos. ¿Esa normativa ya no está vigente? Está vigente, pero no se aplica. No se controla. Si no aplicas las normativas, a ver, muchas veces se habla de la importancia de la educación. No es lo mismo pensar en educación en los niños escolares, en otros niveles, que en educación para la seguridad vial. Los problemas no los tenemos con los niños en seguridad vial, si queremos bajar ahora la cantidad de lesionados y fallecidos. Lo tenemos en los adultos que circulan. Los adultos que circulan saben todos que hay que respetar la velocidad, que hay que ponerse el casco en las motos, que hay que cruzar solo con la verde. Es decir, todas esas acciones requieren, para que se cumplan, control y fiscalización. Si no hay control y no hay fiscalización, los resultados son los que estamos teniendo. A su vez, con una diferencia importante. Muchas veces se habla que el problema es el parque automotor. Que el incremento del parque automotor lleva a incremento de la mortalidad. Eso es una falacia. Eso no existe en el mundo como definición del problema del parque automotor. El parque automotor y la mortalidad no tienen correlación. No quiere decir que porque hay más parque automotor, hay más mortalidad en el tránsito. Y eso lo demostró, no solo a nivel internacional, las recomendaciones, sino la propia realidad de Montevideo. Montevideo tiene el mayor parque automotor, la mayor movilidad, la mayor cambio, digamos, en lo que son los elementos de circulación y de movilidad. Y sin embargo, tiene una mortalidad que es menor a la mitad de la mortalidad a nivel nacional. Por lo tanto, eso es un elemento, digamos, a tener en cuenta. Uno no puede atribuir el fracaso de una política al incremento del parque automotor. Es así. Hoy decíamos al inicio que en Montevideo, por ejemplo, la mayor cantidad de muertes se dan los municipios A, D y F, por decir algunos barrios, cerros, jardines del Hipódromo, Casavalle, esa zona. Allí lo que vemos es esto que planteabas, ¿no? Motos sin casco, es el mayor... Sin luces. Claro, está sin chalecos, en fin, ese es el punto. O hay otras razones. Bueno, y está, hay varios problemas, digamos, vinculados a dónde se producen los siniestros y cómo abordar ese tema. Por eso, en el plan de seguridad que nosotros tenemos, están planteados cuáles son las acciones que se van a desarrollar orientadas a la población más vulnerable. Y esas acciones van en todos los aspectos, no en uno solo, sino en todos los aspectos. Y el control de la fiscalización es un elemento central. Pero también hay otra cosa que hay que analizar. Si ustedes fueran directores de tránsito y tienen un cuerpo inspectivo, ¿no? No podrían mandar a los inspectores de tránsito a determinados lugares a las 3 de la mañana a hacer control de espirometría. Porque el resultado es lo que ocurre, no solo en Montevideo, sino en el país también, es que muchas veces hasta son agredidos. Por lo tanto, hay que cambiar la pisada con relación al tema de cómo se controla y con quién se controla. Y qué tipo de agentes de tránsito vamos a tener. Porque hay una cosa que es real. Lo que no ha funcionado en el país es el enorme fraccionamiento que hay. Las normas se cumplen o no se cumplen dependiendo del departamento donde estás. Y eso explica por qué las tasas son tan diferentes. Es decir, Montevideo tiene 6 fallecidos cada 100.000, 6.9 cada 100.000, y sin embargo hay departamentos que tienen 24.9 por 100.000, cuando el promedio nacional es 12. O sea que la gente se muere mucho más en aquellos departamentos donde las políticas fracasan. ¿Cuál es el departamento que tiene esas tasas tan más? Y bueno, por ejemplo, Colonia tiene 24... Estamos hablando del año pasado, todo el año. 24.9 fallecidos cada 100.000 habitantes. ¿Es el mayor? Sí, es el mayor. Cerro Largo tiene 20. A ver, todos conocieron ustedes, nosotros obviamente que también, las dificultades que hubo para, digamos, avanzar en elementos tan básicos como... El uso del casco, concretamente. El uso del casco, no tomar alcohol y conducir, hasta que hubieron incluso algunas expresiones de volver para atrás en cuanto a las espirometrías, es decir, al valor. ¿Esos números o esas tasas son consistentes en los años? Digo, porque pensando en Cerro Largo, en concreto, no sé si llega a tener 100.000 habitantes, capaz que están en esos 100.000 habitantes. Dos, tres, cuatro fallecidos en un accidente te pueden cambiar esos valores bastante. Pero más o menos se mantienen en los años. Es sostenido. Es decir, esta realidad y diferencias departamentales tan importantes, digamos, se dan en todos los departamentos todos los años. A ver, hay pocos departamentos que mantengan, digamos, una constante, digamos, al descenso, salvo, bueno, el caso de Montevideo. Pero tiene que quedar claro, a ver, esto no es Montevideo versus el interior. Ni Montevideo somos los genios y los cará y los demás son unos turros. No. Esto se trata de decir, bueno, ¿por qué funciona en Montevideo y no funciona en otros departamentos como Colonia, como por ejemplo Rocha, como por ejemplo Cerro Largo? Es decir... ¿No será que funcionan las ciudades y tenemos un manejo muy imprudente en las carreteras? Bueno, eso es relativo también, porque, a ver, uno tiene tendencia a manejar... Lo pienso y lo pregunto. A mí me parece, a mí me parece que el problema está en las rutas, o a mí me parece que el problema está acá. No, a mí me parece, en seguridad... No, pero qué pregunta, ¿no? No, no lo digo cortito, pero viste que eso es muy general, ¿no? Es decir, cualquier autoridad, vas, le preguntas y... No, el problema son las rutas. Tapicemos de radares todas las rutas y van a ver qué resultado va a haber. Hasta se habló de un descenso del 30% de la mortalidad y eso no fue así. Entonces, el tema central de esto es decir, bueno, tenemos que trabajar uniformemente a nivel nacional. Si uno controla ocho factores, que son los que determinan las muertes inmediatas y las muertes y lesiones graves, esos ocho factores son los que tienen que ser controlados a nivel nacional en todo momento. Y esto tiene cuatro componentes. Porque uno dice, bueno, sí, está, yo estuve 10 años. Esto no es un problema de que, ay, cómo extraño a una ceba y quiero volver a todas cosas. No, se trata de decir, bueno, uno dedicó su vida, digo, la mía, la dediqué profesionalmente, como persona y todo esto, a estudiar esto durante 30 y pico de años. Nadie me tiene que hacer el cuento de lo que es un lesionado en la vía pública. Lo vimos 30 años arriba de las ambulanzas en las vías públicas y después lo vimos en el CTI. Por lo tanto, esto también nos tiene que conmover. No puede haber en este tema apatía e indiferencia, que es lo que hay hoy. Este tema no puede salir de las agendas públicas. Este tema tiene que estar en los programas de gobierno para el próximo gobierno. Si estamos en un año electoral, bueno, yo quiero ver a ver dónde va a estar este tema. Porque este tema cuesta muchas vidas y cuesta muchas vidas jóvenes en un país que no crece demográficamente. Nos damos al lujo de dejar que se mueran la mitad de los 422 que tienen menos de 40 años. Es algo que vamos a preguntar en próximas entrevistas. Gerardo Barrios, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias.